Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Natasha Núñez de Acuña, especialista líder en extractivas del Banco Interamericano de Desarrollo y les doy una muy cordial bienvenida a este evento para hablar sobre cómo América Latina y el Caribe puede ser líder en la minería responsable con tecnología e inclusión. Primero algunas palabritas de orden técnico. El evento será en español y contaremos con interpretación al inglés. Debe haber en sus pantallas un ícono con un globito y pueden seleccionar esa opción para la interpretación. El Q&A estará habilitado a lo largo de esta sesión para recibir sus comentarios y preguntas, los cuales esperamos atender al final de la presentación. Tendremos un momento para estas preguntas. Bueno, ahora sí, es un gusto invitar a Florencia Atademo Hurt, gerente general de los países de Cono Sur del BID, para darnos algunas palabras iniciales. Adelante, por favor, Florencia. Muchas gracias, Natasha. Sean muy bienvenidos a todos y a todas. Buenas tardes de Santiago de Chile, donde estamos esperando una muy ansiada lluvia. Nos alegra mucho como Grupo Banco Interamericano de Desarrollo contar con la presencia de colegas de toda América Latina y el Caribe y también de otras latitudes para reflexionar juntos sobre las oportunidades que presenta el sector minero de la mano de la sostenibilidad y las implicaciones que estas oportunidades tienen para nuestra región. Tendremos la oportunidad de escuchar una interesante ponencia de la doctora Carlota Pérez. Mil gracias, Carlota, por dedicarnos tu tiempo en esta tarde. Es una reconocida experta de minería, de tecnología y desarrollo económico. El principal propósito de esta conversación es aportar a un diálogo amplio e informado que ayude a conciliar miradas sobre la oportunidad de acelerar el crecimiento de los objetivos, el cumplimiento, perdón, de los objetivos de desarrollo sostenible en Latinoamérica si se aprovecha adecuadamente la rica dotación de recursos minerales que nuestra región tiene para atender el aumento de la demanda global derivada del dinamismo asiático y la transición energética. Para ello, una mayor producción minera debe, indefectiblemente, ser motor de una transformación productiva generadora de empleo de calidad, de mayores capacidades tecnológicas que permite una mayor sofisticación de la economía y de la implementación de mejores y más efectivas prácticas para la protección del medio ambiente y de las comunidades. Estamos convencidos de que aquellos países que hagan un esfuerzo por identificar las oportunidades y se preparen para aprovecharlas, podrán capturar en mayor medida el valor compartido que se puede generar en torno de la minería. El desafío radica en que Latinoamérica y el Caribe pueda implementar los ajustes necesarios para que la minería contribuya más efectivamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que es una enorme asignatura pendiente. ¿Cómo se resuelve ese desafío de definir el legado del sector minero y su impacto en el nivel de bienestar tanto para las generaciones presentes como futuras? Este evento es una invitación a mirar con un prisma renovado la oportunidad para aprovechar plenamente nuestros recursos mineros como fuentes de sostenibilidad y prosperidad inclusiva. Guiados por la visión 2025 del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro objetivo es seguir siendo un socio estratégico de los gobiernos de la región y de los habitantes de la región para abordar los enormes desafíos de trabajar por un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Sin duda, el sector minero presenta una gran oportunidad. Sí, nos hacemos cargo... Se congeló la imagen. No sé si... Creo que la perdimos. Discúlpenos ese problemita. Veamos si se resuelve en un par de minutitos. Sí. Dos segundos. A ver si se une, si se vuelve a unir Florencia. Si no... Ahí está. Bueno, qué lástima. Ojalá pueda volver a unirse. Pero para no perder el tiempo por respeto a la agenda de todo el mundo, le agradezco a Florencia, obviamente, pero le doy entonces en este momento una muy especial bienvenida a la doctora Carlota Pérez. Carlota es profesora honorífica del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de University College London y en la Unidad de Investigaciones de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Sussex, ambas en Inglaterra. Carlota es también catedrática adjunta de Tildec en Estonia y autora de Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, Dinámica de las Burbujas y Épocas de Bonanza. Carlota, es un honor realmente contar con tu participación, así que adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Creo que América Latina está en un momento crucial cuando se hace indispensable encontrar un nuevo rumbo para el desarrollo. Hoy voy a compartir con ustedes las ideas que surgen de mis investigaciones sobre los profundos cambios que traen las revoluciones tecnológicas, sobre el hecho de que las oportunidades de desarrollo son un blanco móvil y tenemos que poder identificar esas oportunidades. Y aunque mi presentación se enfoque en la minería, tal como me pidieron, voy a ubicarla más bien en el contexto más amplio de los recursos naturales de todo tipo como la mejor oportunidad en las condiciones actuales. El tema será recursos mineros, tecnología, medio ambiente e inclusión. Una oportunidad para América Latina en el siglo XXI. Comencemos por Latinoamérica en busca de rumbos. Después les hablaré de la minería verde, identificando esa oportunidad específica. Y finalmente, algo sobre la cuestión de la institucionalidad. Tenemos que repensarla audazmente. No podemos seguir con las viejas instituciones porque las revoluciones tecnológicas nos obligan a, no solo a cambiar de rumbo, sino además los métodos y los medios y las organizaciones con las cuales logramos tener éxito en ese nuevo rumbo. El mundo está en proceso de cambio acelerado, impulsado por la revolución de la información. Y está también urgentemente requerido por la amenaza climática, la desigualdad creciente y el descontento social. En América Latina, muchas de las ideas establecidas sobre el desarrollo están siendo cuestionadas en los hechos. Las circunstancias requieren un repensar informado y audaz. ¿Tenemos que decidir entre el Estado y el mercado? ¿El desarrollo significa solo manufactura? Si nos ocupamos de los recursos naturales, ¿enfrentamos su maldición? ¿Acaso América Latina no tiene capacidad tecnológica? ¿Es la transición verde un obstáculo al desarrollo? ¿O la regulación y las políticas sociales disminuyen la inversión? Bueno, esas preguntas son problemáticas. Esas son algunas de las ideas paralizantes que impiden aprovechar las oportunidades actuales. Empecemos por lo de Estado o mercado. Y veamos el patrón común que tienen los proyectos nacionales exitosos. Me refiero a cosas como el MITI japonés, el salto japonés, los cuatro tigres asiáticos, los casos más recientes. Porque, claro, hay muchos de la historia, pero los que ustedes conocen son los que acaban de ocurrir. Bueno, ¿cuál es el patrón que tienen esos proyectos? Bueno, reconocieron una oportunidad, garantizaron instituciones adecuadas de promoción, apoyo y direccionalidad, elevando la capacidad técnica del Estado. Montaron grandes proyectos u objetivos, unas misiones a cumplir, y trabajaron con los recursos humanos, empresariales y técnicos a diversos niveles, alianzas técnicas y comerciales, financiamiento, políticas claras, favorables y exigentes. Entonces, un consenso entre el sector privado y el público, políticamente estable, en fin de cuentas, ni el Estado ni el mercado, sino ambos apuntando a un rumbo de consenso. Entonces, ¿desarrollo igual manufactura? ¿No será más bien desarrollo igual tecnología? Las sucesivas revoluciones tecnológicas van cambiando las posibilidades y los requerimientos. La revolución informática y la biotecnológica y de materiales que están en gestación han ampliado el espectro de acción tecnológica y también las posibilidades de acceso. Y las respuestas políticas modifican la geografía de las oportunidades. Ya les decía que las oportunidades de desarrollo son un blanco móvil. Es importante identificarlas a tiempo para poder aprovecharlas. América Latina fue la que mejor aprovechó la oportunidad de la sustitución de importaciones en los 60 y 70. Eso fue el momento cuando la revolución de la producción en masa llegó a la madurez en Estados Unidos. Y en ese mismo momento América Latina empezó a hacer la industrialización por sustitución de importaciones. Por cierto que yo la defiendo en su momento, en sus circunstancias, obviamente no para hoy. Pero es muy importante que entendamos que las oportunidades cuando se aprovechan dan resultados. Tuvimos crecimiento de 6, 8 por ciento, se generó una clase media, adquirimos experiencia en industrias de procesos, no en fabricación porque lo que hacíamos era ensamblaje final, pero infraestructura por todas partes porque incluso para esa cosa pequeña que hicimos con la sustitución de importaciones se necesitaba infraestructura y la desarrollamos. Y una clase media educada capaz de montar los proyectos que se hicieron en la época. Pero perdimos la utilizada por los asiáticos en los 80 y 90 a los inicios de la revolución informática. Esa fue una oportunidad completamente distinta y en verdad nosotros no estábamos listos para aprovecharla. La oportunidad se presenta ahora. Ya China y Asia son la sede de la manufactura de ensamblaje en serie de bienes de consumo. Eso no regresa a los países desarrollados sin que sea con robótica. Y es poco probable que nosotros podamos competir con el grupo asiático que está alrededor de la China. Entonces, veamos. Los países avanzados están especializando en alta tecnología, en bienes de capital y otros productos únicos o de serie corta, en bienes de lujo y en todo tipo de servicios, empezando por los financieros, claro. Pero hay un espacio importante creado por la demanda global. Claro, ahora tenemos muchísimos millones más que están consumiendo. Y por la transición a la sostenibilidad ambiental. Esa oportunidad, ese espacio importante son los recursos naturales y las industrias de procesamiento. A diferencia de las de ensamblaje, las industrias de procesamiento son las que son como la química, la metalurgia, etc. América Latina tiene abundancia de recursos naturales de todo tipo. Tiene experiencia adquirida en minería, petróleo, agricultura, forestal, pesca, etc. Es decir, en el aprovechamiento de esos recursos. Pero también tiene experiencia en procesos como agroindustria, metalurgia, química, cemento, etc. Porque, claro, esas industrias dependen de los recursos locales. Y no era posible simplemente hacer el último pedacito del proceso que fue lo que pasó con la industria manufacturera. Veamos también el peligro de la maldición de los recursos naturales. Resulta que las ideas sobre el rol de los recursos naturales en el desarrollo han venido cambiando históricamente. En la tercera revolución tecnológica, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, fueron una gran ventaja. Eso fue un activo importantísimo para el desarrollo y para su financiamiento. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los países escandinavos, todos dieron el salto al desarrollo en esa revolución tecnológica con alta dotación de recursos naturales. Pero, ¿qué pasó en la cuarta revolución tecnológica del 1913 al 70? Se convirtieron en una desventaja. Tenían que ser baratos. La ventaja en los años 40 y 50 pasó a la industria manufacturera. Recuerdan lo de las tijeras de precio denunciadas por Previch y Singer, que fueron la fundación, la base para pensar en términos de sustitución de importaciones. Luego, en los 70 y 80, se habló de la enfermedad holandesa. En los 80 y 90, la maldición de los recursos naturales, básicamente la corrupción, cosa que efectivamente es un problema y lo vamos a seguir teniendo a menos que sepamos combatirlo. Pero ahora, en la quinta revolución tecnológica, en el siglo XXI, son de nuevo ventaja. Hay nuevas fuerzas impulsando la innovación con base en recursos naturales. Si pensamos en toda la red basada en recursos naturales, que va desde inversión, pasando por producción, procesamiento, en caso de especialmente alimentos y esas cosas, empaque, marcas, el transporte, la distribución. Todo eso apoyado por equipos, insumos, servicios, investigación, desarrollo, ingeniería. Toda esa red está actualmente sometida a enormes presiones hacia la innovación. ¿Cuáles son esas presiones? Por un lado, el creciente volumen del mercado. Eso intensifica los retos tradicionales de variedad, de minas, suelos, aguas, distancias, calidad. Eso siempre ha sido un problema. Pero ahora se presentan nuevos retos ambientales. La cuestión de producción, procesamiento y transporte siendo sanos ambientalmente. Tenemos, por otra parte, los nuevos requisitos del mercado. La hipersegmentación y diferenciación, los materiales a pedido y biodegradables, los alimentos orgánicos, los alimentos gourmet, el rescate del sabor y el valor nutritivo de nuestras frutas, la productividad del campo, fair trade, pesticidas naturales, combustibles limpios. Todo eso está siendo requerido por los mercados cambiantes, precisamente por la cuestión ambiental. Por otra parte, tenemos acceso a los avances científico-tecnológicos, las TIC generalizadas y su paradigma, así como las otras tecnologías radicalmente nuevas, la biotecnología, la nanotecnología, los materiales, etc. Y, por último, ese contexto general que rodea las nuevas circunstancias. Los retos geopolíticos de la globalización, las corporaciones globales y las redes locales, los cambios en estilos de vida y en estrategias de producción, la economía circular, por ejemplo, las políticas ambientales y la evolución de los precios y la posible tendencia a procesamiento in situ, que es una cosa muy importante que les mencionaré más adelante. Y Latinoamérica tiene capital humano para aprovecharlas. Miremos entonces lo de la hipersegmentación de los mercados, que es otro aspecto de lo que las nuevas tecnologías permiten. Esa hipersegmentación abre espacios para empresas pequeñas intensivas en conocimiento, las EPICs, que son muchas de las startups y los unicornios, etc. en el mundo, son parte de esas empresas que empiezan pequeñas y son intensivas en conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando con la hipersegmentación? Si partimos de la esquina del commodity, el producto estándar, nos estamos moviendo hacia productos a la medida y adaptables y también hacia nichos de especialidad cada vez más numerosos. Si los productos como 10 estándar son sobre todo una cuestión de competencia en precio, generalmente tienen que ver con cuánto puede usted reducir los costos o cuánto más baratos son sus factores de producción. Pero a medida que nos movemos hacia los productos a la medida, empieza competencia en adaptabilidad, que usted es capaz de cumplir los requisitos de su cliente y se arman lazos estrechos entre el cliente y el productor. Y por el otro lado, tenemos que si en esta área de commodity tenemos alto volumen y estrecho margen de ganancia y solo exigencia de calidad básica, cuando nos movemos hacia los nichos, tenemos alta rentabilidad por calidades especiales. O sea que estas nuevas condiciones de mercado permiten que uno se vaya moviendo hacia áreas donde la rentabilidad es más alta y donde condiciones tecnológicas, capacidades tecnológicas permiten adaptarse al cliente y obtener posiciones mejores. Y esto está ocurriendo por igual en agricultura, minería, materiales, manufacturas y servicios y en cada una de las actividades de la cadena de valor de cada una de esas áreas. O sea, tenemos un espacio infinitamente más amplio que la vieja manufactura en serie. Por eso América Latina tiene hoy centenares de empresas de punta en informática, biotecnología, nuevos materiales, etc. En Chile, solamente en el sector minero, hay múltiples proveedores de alta tecnología. Team Mining, por ejemplo, produce software para visualización remota en tres dimensiones de toda la mina, usando inteligencia artificial para monitoreo, análisis, decisiones, identificación de inestabilidades geotélicas, etc. Una empresa de alto nivel mundial. Domolif, productos bio y nanotecnológicos para controlar contenidos de minerales, fabricar concreto verde para construcción a partir de relaves mineros, etc. Antara hace software de seguimiento de calidad y ubicación de productos, principalmente los cátodos de cobre y oro, desde la exploración inicial hasta la entrega. Es decir, es uno de los instrumentos de trazabilidad. FMA, una empresa de diseño, fabricación y reparación de equipos de gran envergadura para la minería mundial. Equipos enormes. Aumenta su eficiencia hasta 70%. Aumenta la seguridad, reduciendo las lesiones y la sostenibilidad ambiental. Neptuno Pumps es el primer modelo de economía circular en la industria de las bombas a nivel global. Con reuso y reciclaje de material de sus equipos, tanto los antiguos como chatarra, logra hacer el reciclaje de equipos de gran complejidad. Ha recibido varios premios mundiales. Son cinco ejemplos de muchos más en toda la región y en varios sectores. A menudo, por supuesto, gracias al apoyo financiero del Estado, pero en algunos casos por capital de riesgo que está creciendo ahora en la región, precisamente porque estas oportunidades existen. Otra cosa importante, estas EPICs cooperan con las empresas grandes o las empresas grandes cooperan con ellas y eso resulta en beneficio mutuo y catapulta a las pequeñas al mundo. Si tomamos las grandes empresas extractoras y o procesadoras de recursos naturales extranjeras o nacionales y sus actuales mercados de exportación, estos clústeres locales de empresas o instituciones de investigación, producción y servicios de alta tecnología, que a su vez tienen vínculos con empresas o instituciones extranjeras de investigación, producción y servicios de alta tecnología, también generalmente las empresas de alta tecnología tienen contacto porque seguramente muchos de sus técnicos se han formado en el exterior. Bueno, esta combinación permite tanto que las grandes empresas puedan tener nuevos productos gracias a esta cooperación, sino que también las empresas que hacen su prueba, su práctica con las locales logran luego exportar también. Entonces, se generan productos para el desarrollo. Aprovechemos entonces la hipersegmentación de los mercados para multiplicar lo que podríamos llamar la infraestructura técnica. Este es un concepto importante de entender. Nosotros siempre hemos entendido infraestructura como las carreteras, los aeropuertos, el agua, la electricidad, etc. Bueno, ahora tenemos otra cosa, que la infraestructura técnica es la las capacidades existentes en un país para brindar servicios técnicos a cualquiera de las empresas que esté operando en ella. Eso significa que tenemos que tener empresas de software con varias capacidades, empresas que son capaces de hacer mediciones de calidad, análisis de materiales o de cualquier otra cosa para para cumplir con los requisitos mundiales. Entonces, empresas biotecnológicos, empresas biotecnológicos, empresas innovadoras en muchos terrenos. Eso se convierte en una infraestructura técnica que atrae inversiones tanto locales como extranjeras, porque pueden contar con ese apoyo técnico indispensable. Otra pregunta, ¿es la transición verde un obstáculo al desarrollo? Bueno, para quienes se empeñan en perpetuar los viejos paradigmas, sí. Pero resulta que cuando a una revolución tecnológica se le da un rumbo claro, la innovación y la inversión avanzan sinérgicamente. La suburbanización y la guerra fría impulsaron el boom de la posguerra. La sustitución de importaciones produjo avances en América Latina. Los tigres asiáticos dieron el salto al desarrollo. Todos con rumbos claros. Rumbos claros traen innovación y traen inversión. Cuando la regulación y las políticas sociales son claras, inteligentes y estables en el tiempo, aumentan la inversión y pueden llevar al desarrollo. Tomando en cuenta todas esas condiciones, una estrategia posible para América Latina es recursos naturales, tecnología, inclusión y sustentabilidad ambiental. Veamos ahora la cuestión de la minería verde. Vamos a identificar la oportunidad. ¿Cuál es la naturaleza de la oportunidad? Bien, la globalización informática abrió un amplio espacio para la innovación en todos los terrenos. Ya vimos. Hipersegmentó los mercados a lo largo de la cadena de valor y desde los nichos más especializados hasta los comodidades. Expandió la segmentación a todos los sectores, tanto en manufactura como en insumos, partiendo de recursos naturales y en servicios, tanto como proceso interno en cada organización, como el servicio como producto final. Bueno, esto más o menos es el resumen de lo que vimos antes. Pero resulta que la emergencia del cambio climático indica un rumbo claro de largo plazo en la innovación y la inversión, y ese rumbo incluye de manera central los recursos mineros tradicionales y varios materiales nuevos. Pero a condición de hacer la transición hacia una minería ambientalmente sustentable. Cada día más los inversionistas y los consumidores requieren el famoso ASG, no, ASG en español, ambiente social y gobernanza. Y eso del ambiente se va convirtiendo cada vez más en algo central. Moverse en la dirección que se mueve el mundo. El mundo se está moviendo en la dirección de la sustentabilidad ambiental y esperamos que pronto también de la sustentabilidad social. ¿Cuáles son las dimensiones de la oportunidad? En primer lugar, la variedad de materiales. Ya sabemos que nuestros países son muy variados y tienen todo tipo. Es más, no sabemos cuáles son los minerales que tenemos porque no hemos trabajado lo suficiente y quizá habría que montar un proyecto serio en identificar todas las capacidades, los materiales disponibles existentes en América Latina. Bueno, aluminio, cromio, cobalto, cobre, grafito, indio, hierro, litio, manganeso, moliteno, neodimio, níquel, plata, plomo, titanio, vanadio, zinc, todos esos materiales están creciendo en demanda. Los rojos son los que ya sabemos que tenemos en América Latina en cantidades razonables. ¿Cuáles son las dimensiones de la demanda estimada? El crecimiento de la demanda por tecnología energética hasta el año 50 puede ir en algunos materiales de un crecimiento del 4 o 7 por ciento, como en manganeso y cobre, a un crecimiento del 60 por ciento en la plata. Pero hay otros que crecen muchísimo más, como el níquel, que se duplica, o el litio, que probablemente se multiplicará por 10 a causa de la electrificación en las baterías. Estas son todas posibilidades. Tenemos que ir viendo cómo se mueven los consumidores y los cambios en los países, fundamentalmente decidiendo sobre las formas que va a tomar la electrificación y la forma que van a tomar las diversas circunstancias y los diversos productos. Y en caso de que logremos ventajas, como por ejemplo disponibilidad de hidrógeno verde, un hidrógeno que se hace a partir de energía solar o de energía así, y esencialmente separando el lago, las posibilidades de la minería y del procesamiento in situ crecen aún más como ruta de desarrollo. Porque ahora el que tenga energía limpia y relativamente abundante y barata, tiene ventajas enormes en cualquier proceso que sea intensivo en energía. Hay nuevos espacios de innovación tecnológica en minería. En el área digital, uso para blockchain, gamification, varios vehículos autónomos, robótica, internet de las cosas, realidad aumentada, etcétera, etcétera, realidad virtual, analítica de datos avanzada. En el área ambiental, la electromovilidad, electrificación, gestión de desechos pasivos, agua y gestión de cuencas, energías renovables, planes de cierre. Y por el otro lado, la cuestión social, crecimiento inclusivo, desarrollo de comunidades, salud y seguridad, conservación y recuperación de biodiversidad. Estamos hablando de innovación constante en muchas áreas. Y en la cuestión circular, la reducción de residuos, el desarrollo de nuevos materiales, recuperación de elementos de valor, trazabilidad, reciclado y uso, simbiosis industrial, modelos de negocios circulares. Hay que tomar en cuenta que ahora estamos a la vez produciendo materiales y buscando maneras de reciclarlos. Entonces, entrar en ambas cosas sería importante, pero también tenemos que reconocer algo que espero discutir en algún momento con ustedes, que es el asunto de cómo manejar la cuestión de los precios para poder tener con qué invertir en lo que van a ser todas estas inversiones importantes. Y muchos de esos nuevos espacios están dentro de las capacidades latinoamericanas. La minería, entonces, nos puede servir como plataforma de innovación para enfrentar desafíos comunes, porque los desafíos de la minería son los mismos desafíos del planeta y los mismos desafíos del país y sus territorios. Tenemos, entonces, que buscar acuerdos sobre metas, soluciones e innovaciones, contando con un marco institucional y un sistema de financiamiento orientados a lograr soluciones comunes. Es decir, la minería puede hacer inversiones que resuelven los problemas para el país. En la medida en que la minería sea suficientemente rentable, para ellos es importante, aparte de cumplir con las regulaciones, hacer esas inversiones que ayudan a resolver las dos cosas. Veamos algunos ejemplos de esas soluciones comunes. Suministro de agua, por ejemplo. Las empresas hacen desaladoras e infraestructura hídrica compartida, gestión integrada de cuencas, soluciones basadas en el equilibrio natural, logrando bosques o haciendo otras cosas con las cuencas, etc. Transporte eléctrico, electricidad limpia y sistemas de recarga, baterías y celdas de combustible con hidrógeno, reconversión de equipos. Como les estaba diciendo, ya hay una empresa que está haciendo reconversión y reciclaje de equipos en Chile. La energía renovable, el hidrógeno verde, la trazabilidad de emisiones, captura de CO2 y otros gases o compensación con otras cosas que sean, que permitan reducir el CO2, los combustibles fósiles en general. Veamos entonces la minería como parte de una estrategia de desarrollo sustentable. Hacer eso abre caminos de éxito compartido. ¿Y cómo debemos entender la minería verde? Pues como una actividad que se propone desde el inicio, minimizar emisiones y residuos, obviamente, gestionar y cuidar la biodiversidad local, gestionar el agua de modo integrado, eficiente e incluyente, usar energías renovables, impulsar el aumento de proveedores locales, tanto de baja como de alta tecnología, y además insertarse en el territorio como proyecto de desarrollo. Eso es la minería sustentable, entendiendo verde por sustentable en ambos terrenos. Entonces, la minería no es solo para generar divisas e ingresos fiscales, aunque también tiene que hacer eso, sino cuidar y mejorar el contexto ambiental y el contexto social. Tenemos entonces dos modos distintos de mirar el rol actual y futuro de la minería. La visión tradicional y la visión actualizada. ¿Cuál es la visión tradicional en términos de salvar el planeta? Bueno, que la huella de la minería es parte del problema, entonces tenemos que hacerlo sin minería. Bueno, pero si miramos que las soluciones de un mundo sostenible demandan más minerales, pues no tenemos más remedio que salvar el planeta con minería. Si vamos a desarrollar el país, nos preocupamos por la maldición de los recursos naturales y desarrollamos el país sin minería, o entendemos el desarrollo de encadenamientos como clusters que dinamizan y diversifican la economía para desarrollar el país con minería. ¿Y cómo logramos mayor prosperidad para las regiones? Nos preocupamos que la minería genere enclaves y zonas de sacrificio y por lo tanto tratamos de hacerlo sin minería, o vemos la inserción e impulso al desarrollo territorial con regeneración y cuidado del ecosistema como parte del proyecto minero. Podemos entonces lograr mayor prosperidad para las regiones con minería. Hoy en América Latina es posible hacer más y mejor minería. Por último, entonces, miremos cómo repensar audazmente la institucionalidad. Las revoluciones tecnológicas requieren innovaciones institucionales para adecuarse al nuevo potencial. No podemos hacerlo de mañana con las instituciones de ayer. Las viejas pirámides burocráticas de las grandes corporaciones han sido convertidas en complejas redes flexibles en intensa interacción tanto interna como con proveedores y clientes con una gran agilidad para cumplir con sus propósitos. Nosotros tenemos la experiencia de comprar en Amazon. Ojalá todos los servicios públicos fueran tan sencillos como comprar en Amazon. Los gobiernos también tendrán que diseñar e implantar un nuevo modelo de intervención basado en consensos a todos los niveles y con todos los actores nacionales, internacionales, locales, empresariales, sociales, comunitarios, todos los niveles. Y eso lo tenemos que inventar. ¿Cómo vamos a lograr eso? La emergencia creada por la pandemia mundial relegitimó al Estado como actor económico indispensable. Lo primero que tuvieron que hacer las empresas fue correr a buscar el apoyo del Estado. Y los gobiernos respondieron, algunos muy bien, otros no tan bien, pero quedó claro que el Estado tenía que hacerlo. Entonces, a esto le agregamos que en el curso de la pandemia se reveló la insostenible desigualdad social, el excesivo sesgo de la globalización hacia China y Asia, el carácter global de la salud y el ambiente, la importancia y efectividad del Estado y la gravedad de su ausencia o su falta de competencias. Y la seguridad de suministro se convirtió en un elemento estratégico fundamental para las decisiones de inversión. Es decir, ahora cada continente de los que nos quedamos atrás, mientras Asia daba el salto, tiene la posibilidad de convertirse en un espacio dinámico dentro de la geopolítica mundial. Otra cosa que tenemos que hacer es reconocer las interdependencias dinámicas entre empresas, reguladores, comunidades y medio ambiente. En eso consiste esa reinvención institucional. Tenemos entonces la agencia regulatoria, la comunidad, las empresas y el medio ambiente, es decir, el recurso natural, todos estrechamente interconectados. Tenemos entonces que encontrar maneras de manejar el desarrollo e impacto ambiental en la comunidad y garantizar que la comunidad tenga transparencia y participación no solo en la agencia regulatoria, sino en todos los otros aspectos de lo que hace el Estado. Necesitamos legitimar socialmente y superar los conflictos para poder tener una paz de largo plazo en las condiciones en que operan las empresas. Regulación, fiscalización y apoyo efectivo es la necesidad. Y una cosa tiene que estar muy clara y ser de largo plazo. Y eso es algo que se logra solamente cuando hay consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Y por el otro lado, los derechos ambientales y laborales y promover la sustentabilidad ambiental, que es de lo que venimos hablando todo el tiempo. Innovar en formas organizativas que faciliten la interacción efectiva es una de las tareas previas o durante el proceso de aprovechar la oportunidad de la que estamos hablando. Estos son tiempos para la creación de visiones compartidas. En los años 60 y 70 tuvimos el Estado proteccionista. Desde los 80 hasta ahora el Estado no interventor, el libre mercado. En los 2020 en adelante el Estado promotor, activo e innovador. La aceptación de la complementaridad Estado-mercado junto con el rediseño de la globalización como consecuencia de la pandemia y la guerra en Ucrania, que también está abriendo estos espacios de multilateralidad, multipolaridad. Todo ello va a acelerar el cambio en métodos y ubicación de la producción en demanda verde y en estilos de vida sustentables. Echemos la oportunidad de liderar en el desarrollo sustentable e incluyente de nuestros recursos naturales y de los cambios institucionales que lo hacen posible. Necesitamos un nuevo diseño de políticas públicas, ni proteccionismo, ni libre mercado basado en consenso y promoción activa. Hacer de cada proyecto minero un plan de desarrollo nacional y de la localidad. Regulación y tratamiento fiscal que incentiven el óptimo procesamiento local y la sustentabilidad. Establecer un intenso plan de formación local y en el exterior de capital humano especializado. Crear una nueva institucionalidad promotora de consensos nacionales y locales. Crear nuevos modelos de asociación público-privada, local, nacional, internacional y global entre productores y proveedores y entre productores y consumidores, tanto empresas como países. Encontrar modos de manejar inteligentemente el complejo problema de los precios. Ahí tenemos que hacer algo muy audaz y muy de avanzada. Y todo esto vale para la minería y para los otros recursos naturales. De ahora en adelante, toda estrategia de desarrollo económico es una estrategia tecnológica e institucional. Y no hay tiempo que perder. La oportunidad se aprovecha mejor entrando temprano y marcando la pauta. Los líderes serán los primeros. Seamos líderes. Muchas gracias. 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 Gracias.